Hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo a un día para la compra semanal. Esta semana vota 6 mercadolas, 72,6. Ha subido un poquito más porque esta noche vamos a cerrar pescado, entonces pues la pescadería sale más cara. Así que bueno, vamos a empezar. Lección en natado, una caja de 6, 3,42. Dos Coca-Cola normales, 62,70 moscadolas, que se las robamos el otro día a mi tío. Y como las tiene contadas a la semana, pues se las hemos comprado. Coca-Cola 001,521, ya hemos conseguido tomarlas solo el fin de semana, en tres semanas las tomamos Coca-Cola, así que bueno, es un logro. He comprado estos pimientos rellenos de bacalao, que la verdad es que no sé cómo están, pero siempre que los veo me llaman la atención. Y había estos y otros rellenos de carne. Y bueno, vamos a probar estos, si están bien, pues probámonos de carne. Así que yo os diré qué tal están. Con unos 60, a mí están baratos, me llevará 3 o 4, pero bueno, 4 milidades. Hemos vuelto a comprar el salteado de gambas con espárragos, 2,46, que estaba muy bueno. Y además una suscripciona me ha dicho que bueno, que podía hacerla con huevo, que además que lo ponéis salteado. Y aunque yo lo había pensado otro día, pues tal vez creo que lo probaremos con huevo, como eso. Una bolsa de patatas, 4,85, la verdad es que las patatas realmente están por las nubes. El puerro estaba a 229.000 kilos, 700.000 gramos, 1,63. Esta vez está un poquito más barato, porque ya sabes, últimamente los puerros estaban de 2,50 para arriba. Guisante, 157 céntimos para hacer una clima de guisante que voy a hacer, voy a probar a ver qué tal. Me falta comprar la calabaza también, pero bueno, no había, así que voy a irse a la... Mira, la podemos mirar en el campo ahora cuando vayamos. Arroba Mati, 1,15. He cogido hasta almeja en salsa gallega, que creo que son unas parecitas las que yo compraba de otra marca. ¿Cuánto? 1,80, ¿no? Y vuelvo a ver si son iguales. 1,80, ya os contaré qué tal es. Cuchilla que ya me hancía en falta, ya hago un montón de tiempo sin comprarme, 6,25. 1,78, o verberecho, que está muy bueno con el limón. Servilletas, 92 céntimos. Vino blanco, 0,25 céntimos también. Acituna, 1,30. Estas que ya vienen sin hueso, están muy buenas. Porciones de meruza, 3,80. La verdad es que, bueno, no hemos comprado nunca así en porciones. Así que queremos ver cómo está, sin piel. Ya os contaremos qué tal está. Secreto, en el menú creo que pone Lomo, pero lo hemos cambiado por secreto. Esto va 5,90 al kilo, 399 gramos, 2,35. Relleno pajita, 1,35 céntimos también que no lo comprábamos y lo hemos comprado para hacerlo con decenas, pero que no sé cuándo toca, pero bueno, decenas. 2 pechugas de pollo enteras, bueno, 1 pechuga de pollo entera. A 6,12 kilos, 639 gramos, 3,91. Miento de estos enteras, 98 céntimos. Mi cacao puro, 2,70, por excelencia, el mejor que he probado. Leche evaporada, 85 céntimos. Voy a hacer dos cremas esta semana, una de garbanzo y nada de guisante. Una de ellas, dale con nata, que tengo un bote para gastarlo, y otra la haré con leche evaporada. Garbanzo, 70 céntimos, ya he dicho que para la crema de garbanzo, ya os contaré qué tal. Frita de pisto, 95 céntimos, café mezcla descafeinado-bolido, 1,29, que es el que toma David. Bolsa, 1,45. Limón exprimido, 88 céntimos, lo he comprado así porque la verdad es que me viene mucho la corta la ensalada para todo, para los berberes echarlo así, porque el otro se me pone el negro en seguir, tengo que tirarlo. ¡Bondón café! He comprado la teca de cappuccino para ahora, 75 céntimos, para merendar. Huevos de la Eli, 95 céntimos. ¡Cuchí! Chocolate con leche sin azúcar, 1,24. ¡Hola, Day! ¡Y mi niño! ¿De que le he pintado aquí ya de ahora? ¿Sí? ¡Ay, qué chico! Ya te voy a dar la fruta. De pollo al horno, 1,89, ha cogido David, aunque yo cojo el natural. Voy a decir al pescado, pero no voy a enseñar la bolsa porque para qué, si no se ve. He comprado en calamar, 1,30 kg, estaba 5,95 kg, 6,13. Rejo, que estaba haciendo la cena, Rejo, a 7,25 kg, 425 gramos, 3,94 y Gambo Grande Pacero a la plancha, a 8,95 kg, 505 gramos, 4,52 y un par aquí. Así que, bueno, pues nada, que esta ha sido la compra por esta semana, que os voy a dejar ahora con el menú semanal para que lo veáis. Os voy a comentar también un poquito de cojitas del menú, que seguimos la misma dinámica. Así que, bueno, pues nada, que muchísimas gracias a todos por el apoyo que recibimos en el otro vídeo de la compra. Que si os ha gustado, le deis a Me Gusta, Compartid y Suscribiros para vernos un día más en Dani's Canal. ¡Hasta el próximo vídeo! Hola a todos y a todas, vamos a ver este menú. Vais a ver que, por ejemplo, los desayunos y las meriendas las he dejado como anteriormente, puesto que me ha ido muy bien así. Lo único que más me cuesta por, así decirlo, es porque la manzana es muy grande y ya cuando estoy terminando me cuesta, me da como un poquito de angustia. Pero bueno, eso se soluciona fácilmente pues comprando unas manzanas más pequeñas. Con el yogur me pasa igual y le pongo la onza de chocolate, no porque quiera comer chocolate, sino porque a mí el yogur en sí no me gusta, me da la textura y todo. Entonces con la onza de chocolate, pues le voy tirando bocadito y es como que cambie un poco la textura para que me guste un poquito más. Esta semana no lo he modificado porque bueno, me di cuenta después, pero de todas maneras no lo hemos hecho así, ¿vale? El lunes ahí con la crema de guisantes, taquitos de pollo al vino y no nos lo comimos porque me di cuenta que al otro día había pechuga de pollo con ensalada. Entonces, el lunes lo que hicimos fue comernos la crema de guisantes con los pimientos rellenos, estos de bacalao que la verdad estaban bien pero no para comprarlos habitualmente, no me gustaron mucho. Creo que también se pueden hacer naturales comprando todos los pimientos y rellenándolos de carne picada y tal y hacerlo. La verdad es que eso tenía un sabor como muy artificial y a David no le gustó para nada. Al otro día, pues, la pechuga de pollo con ensalada, el día de crema de garbanzos, ¿con qué comimos después? El día de crema de garbanzos sí repetimos pechuga de pollo porque nos quedó y no nos importó repetirla. Como veis, el jueves tenemos para comer pescado a la plancha con pisto, el viernes vas con jamón que seguramente con un huevito a la plancha, el sábado salchichas con vino blanco... ¡Ay, mía, dais! Bueno, porque tengo salchichas en el congelador y tengo que también ir gastando la comida que tengo en el congelador. Y bueno, pues la cena, el martes David he hecho las verdes con patatas, la salteé un poquito con ajillos, hablo yo y he hablado, y me salieron también muy buenas. El miércoles no comimos salteados de espárragos porque no me acuerdo qué me dio mi tía. Hoy, por ejemplo, vamos a comer lentejas porque me las dio mi tía, eso digo yo, ¿para qué saca el pescado? ¡Ay, madre mía! Y bueno, pues más o menos, por ejemplo, el jueves por la cena ponen loma a la plancha, pero en vez de loma va a ser secreto. Es decir, que hay algunas cositas que hemos cambiado un poco. Y bueno, voy a dejar ya porque, claro, mientras yo hablo, a Day habla el par y aquí nos volvemos locos. Pero es que no tengo otro momento para hacerlo. Así que bueno, espero que haya gustado el menú, que os sirva, que os ayude. Muchísimas gracias por vernos, un besito muy grande y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!